Hola 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 Pues no pareces muy feliz Te gusta mucho ese juego Walter Y que tal Skrillex por España Es una mierda Mañana ¿Dónde? A las 2 ¿Dónde? Encima de ese coche Encima 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 Ahí va a estar Toda la noche ¿Alguna otra pregunta? Soy una persona muy ocupada Gracias ¿Qué tal te va con el inglés? Let's try again Let's try again I have to try again ¿De qué tal? A la noche Es muy malo ¡ases malo! No sé que habitas inglés muy bien ¿Sabes? ¿Hajajaja? con una cara y dice ¿Qué coño está haciendo con su vida? Rec 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 ¿Qué tal distancia por España? Pues una mierda porque duermo en la calle, ¿sabes? ¿Y de dónde eres? Yo... De... Estados Unidos, ¿verdad? O si no puede que de Inglaterra, o de Canadá No se sabe ¿Por qué hablas español o andaluz y luego inglés? Let's try again Let's try again I have to try again Porque soy la hostia coño Porque soy la hostia coño Porque soy la hostia coño Nooo Mis pastiguitas Me volveré loco Nooo 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 Let's try again ¡Gracias!